¡Suscríbete al canal! La banda que ocupamos para el concierto, la cinta, Jonas Brothers y Demi Lovato, nuestro CD, muy importante para nosotros, y nuestros cuadernos que son una de las joyas más preciadas que tenemos. Acá tenemos fotos, tenemos las biografías, las canciones, cosas de Cam Rock, todo lo que aparece en la revista. Como verán, es mucho y yo aquí estoy saltando páginas. Esto es lo que me pasó en el concierto. La entrada, el pedazo de entrada. Como verán, está gordito. Ese es el mío y este es el de la Camila. Como verán, hemos tenido... hemos pasado mucho tiempo haciendo estos cuadernos. Y no saben cuánto hemos invertido. Bueno, también está gordito. Aquí ya están una de las portadas más importantes de revista, de la Rolling Stone, la Seventeen, la revista Cam Rock. Esta polera. La voy a sacar. ¿Este es el diseño original de nosotras? ¿Deseño original? No lo van a ver en ni una tienda, así que sueñenlo. They are rock, they are cute, they are hot, they are mine. Sí, salen hermosos. Acá tenemos algunos posters. Los otros no los he pegado todavía porque no me queda espacio. Ahí la bandera. Y la ropa. Un dibujo que hice de Nick. Mi bolera. Boleras. Y acá hay algunos posters que no los he pegado. Son hartos, como podrán ver. Son muchos. Mi closet. El techo. En esta pared los voy a pegar. Ahí hay uno. Ese fue el primer poster que me compré. ¡Gracias!